Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper, súper bien. Yo soy Tony y nada, en esta hora voy a tratar de hacer un poco de ASMR. Antes de comenzar, quiero pedirte por favor que si no estás suscrito, te suscribas. Aquí abajo está el botoncito y también actives la campanita para que así YouTube te notifique de todos los videos que subo. Antes de comenzar, también quiero decirles que aquí van a estar bajo mis redes sociales por si quieren ir a chequearlas o si quieren ir a chequear mi última canción. Se las voy a dejar aquí arribita en la pestaña que está aquí arriba o en el primer comentario para que me vayan a seguir. De verdad, me encantaría bastante que me apoyaran en ese canal. Para los que son nuevos y nuevas, pues nada, estoy haciendo una dinámica de poner el mejor comentario, bueno, para mí el mejor comentario del video pasado, aquí el que están viendo en pantalla. Y si tú quieres participar por algo así, pues déjalo aquí en los comentarios y si me parece uno de los mejores, lo pongo en el siguiente video. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se le estén pasando súper, súper bien y pues nada, vámonos al video. Hola bebé, hey, chaparrita, ya despierta hermosa, ya es tarde, bueno, no tan tarde, pero ya me aburrí estar sin tus loqueras, amor, hey. Amor, chaparrita, bonita, preciosa, bebita hermosa, preciosa, ya no te hagas la dormida. Ya sé que me estás escuchando, ya levántate, sí, ándale, no quiero ya estar más solito, ya me aburrí, estaba viendo la tele, pero también ya me aburrí lo que hay en la tele. Así que, princesita hermosa, ya levántate, vamos a preparar el desayuno y salimos a caminar un rato, ¿qué te parece? Sí, pero ya despiértate, ándale, chaparrita hermosa, sí, es más, ya sé cómo te voy a despertar, cómo te gusta que te despierte, a besitos, un besito en el cachete. Sí, sí, otro en la frentecita hermosa, preciosa, ya despierta, amor, chaparrita, nena hermosa, preciosa, chulada de mujer. Díjate que sí, chulada de mujer que me cargo de novia, preciosísima, me encantas, amor, bonita, 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 ya despierta, ya es tarde. Ándale, además, no nos desvelamos tanto anoche, o sí, bueno, total, yo ya me levanté, no tengo sueño, así que, quiero que te levantes. Anda, vamos a la cocina, es más, yo te preparo el desayuno, pero ya, levántate, ándale, te preparo lo que más te gusta, ¿sí? Amor, bebita, hermosa, ay, cómo me gusta esta naricita hermosa, preciosa, me gusta mucho, 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 y tus mejillas hermosas, me gusta porque siempre están rojitas, ¿por qué? Me imagino que no te duermes maquillada, ¿sí? Además, se te ven súper bien, y esta boquita, estos labios hermosos, los tienes así bien bonitos, me gustan mucho, mucho, mucho. Me gusta tu barbilla, la tienes muy, no sé, muy definida. Y esos ojitos, bueno, tus pestañas me encantan, las tienes muy grandes y bonitas, me gustan mucho. Te juro que pasaría mil años así viéndote, de todo lo linda que estás, me gustas mucho. Quiero que sepas que me gustas mucho, y que quiero que te levantes, ándale, y hasta se me había olvidado que te estaba levantando. Es que de lo hermosa y linda que estás, neta que me encantas bastante. Pero pues, quiero ver a esta princesita ya despierta, porque quiero que esté conmigo ya. Ya, sí, porfa, levántate. Amor, chaparrita hermosa, chiquita, princesa, bonita, amor, hazme caso, ya levántate. Te quiero mucho. Es más, no, ¿sabes qué? Quiero dormir otro ratito. Me gusta que duermes aquí en mi regazo. Me hace sentir la calidez que se siente, así, bonita. Te quiero mucho. Me encanta cómo te ves con pijama. Neta, me fascinas de los pies a la cabeza. Me encantas mucho. Te voy a dejar nada más dormir unos 15 minutos y ya, ¿ok? Porque además no quiero que te malpases. Quiero que desayunes como debe de ser, porque si no, te puede hacer daño, así que... Te voy a dejar 15 minutos, ¿ok? Preciosa, hermosa, chulada de mujer. Chulada de bebé hermosa, preciosa. Chulada de niña hermosa, mi niña hermosa, bebita. Mi chiquitita hermosa. Te gusta que te haga piojito, ¿verdad? También a mí me gusta hacerte... Me encanta tu cabello. No sé, me encanta meter los dedos entre tu cabello. Siento súper bien. Me encantas, neta que me encantas completa. No hay ni una sola parte de tu cuerpo que no me guste. Me gustas mucho. Y siempre, siempre me vas a gustar, ¿ok? No hay nada que pueda hacer que no me gustes. Te quiero mucho. Y siempre voy a estar contigo. Siempre. Tus manitas hermosas están bien chiquitas. Si las pongo con las mías, casi te saco el doble. Tienes bien chiquitas las manos. Bueno, es que yo también las tengo muy grandes. Y pues eso se me hace bien, ¿no? O no sé. Me encanta que seas así tan tierna. No sé, tan abrazable. Quiero abrazarte y apretarte muy fuerte, pero... Pues no puedo porque te dejo sin aire. Pero me gustas mucho. Por eso cada rato te estoy abrazando porque te ves muy tierna. Así, bien como bebechita hermosa. Y me encanta que hables así como bebechita. Me gusta mucho cuando me dices así. Me encantas, hermosa mucho. En serio, me gusta mucho cuando hablas así como bebechita. Y te pones tu... ¿Qué es? Una diadema con orejas de conejita. Te amo, neta, que eso... Haciendo eso te juro que me tienes a tus pies. Me gustas mucho. Eres lo más hermoso que he conocido. Te quiero y te amo. Y quiero estar toda mi vida a tu lado. ¿Ok? ¿Sí, pi? Pero, bueno. Así que... Ya pasaron los 15 minutos y... Ya, ahora sí. Punto y final aquí a la dormición. ¿Ok? Ya la meme ya se acabó. Ya despierta y... Ven. Vamos a... Ya te voy a desayunar si quieres. Pero luego me vas a tener que acompañar a correr. ¿Ok? ¿Sí? Para despertar bien y... Estirar el cuerpo. ¿Ok? Me encanta que me sigas en todo. Te amo mucho. Te amo, te amo, te amo, te amo. Como no te imaginas. Princesa hermosa. Bebita. Chula de mujer. ¿Sí? Ok. Bueno. Te amo y siempre recuerda que eres la mejor. ¿Ok? Siempre ten eso en cuenta. Te quiero mucho, bebé. Hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!